Muy buenas amigos y gracias un día más por estar aquí conmigo La receta que vamos a hacer hoy va a ser un pollo que va a estar riquísimo Vamos a hacer pollo a la pepitoria Que está riquísimo Lo único que voy a poner es un ingrediente que en la receta no va Porque en la receta pone azafrán y yo utilizo cúrcuma Así que voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar Y veréis que delicia de salsa nos va a quedar y el pollo exquisito que va a estar Así que vamos a decir los ingredientes y empezamos Mirad, estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar Vamos a utilizar un pollo, lo que pasa que yo voy a utilizar 4 muslitos de pollo grandes Harina para rebozar el pollo Almendra molida Una hoja de laurel Un ajo Un huevo cocido Cebolla Caldo de pollo Pero si no tenéis caldo de pollo podemos echar agua y una pastillita de caldo Que lo tengo aquí moviéndolo Mirad, medio vasito o un poquito más de vino de Jerez Almendra laminada para luego adornar Pimienta Cúrcuma Que es lo que os he dicho que yo he hecho Pero se utiliza azafrán en hebras Pero si no tenéis azafrán en hebras podéis poner azafrán normal O cúrcuma como yo voy a hacer Aceite Y sal Lo primero que vamos a hacer es salpimentar El pollo Así que vamos a ir echándole sal Y pimienta Una vez que lo tenemos salpimentado Lo vamos a reservar Bueno, comenzaremos poniendo nuestra olla al fuego Vamos a echar aceite Y aquí vamos a ir pochando la cebolla Lo que queremos es que la cebolla no se nos queme ¿Vale? Queremos que se nos haga transparente Pero sin llegar a quemarse Entonces esto lo vamos a dejar hacerse a fuego muy lento Lo vamos a tapar Y vamos a dejar que poche a fuego muy lento Moviéndolo Y viendo que no se nos queme Bueno, hemos puesto una sartén con abundante aceite Para poder pasar las tajadas de pollo Ahora lo que vamos a hacer es poner la harina en este plato Vamos a encender el fuego Y vamos a ir pasando la harina Sobre el pollo Así Y luego lo vamos a freír un poquito No hay que hacerlo dorado o dorado Hay solo que pasarlo un poco por todos los lados Así que voy a rebozar con harina Y cuando esté el aceite calentito Empezaremos a freírlo Ahora que ya está el aceite un poquito caliente Vamos a ir repasando Por el fuego Los trocitos de carne Como os he dicho No hace falta hacerlo mucho Que se sellen un poquito por un lado Y un poquito por otro Mirad, como veis la cebolla ya se está quedando transparente Y no queremos que se tueste mucho Así que ahora vamos a echar aquí Los trocitos de ajo Vamos a cocharlo un poquito Y le vamos a ir dando la vuelta al pollo Mirad, ahora que ya tenemos Pochadita la cebolla Y ya hemos echado el ajo Vamos a incorporar La almendra molida Moveremos rápido Vamos a incorporar el vino Lo movemos Y vamos a dejar que evapore el alcohol Ahora que el alcohol ha evaporado Hemos apagado el fuego Y vamos a ir incorporando los trozos de pollo Dentro de la cacerola Yo voy a seguir haciendo esto Y enseguida estoy con vosotros Bueno, ahora que tenemos ya todo El pollo incorporado A la olla Con la salsita Vamos a hacer lo siguiente Vamos a echar Si por ejemplo Un momento Si vais a echar azafrán En hebra Primero hay que tostarlo un poquito Y luego echarlo aquí Si no Lo echáis en polvo ¿Vale? Ahora lo que haremos Es echar El caldo de pollo Mirad Vamos a procurar De que el pollo Este todo bien Tapadito Como veis Aún no se tapa del todo Pues voy a echar Un poquito más de agua Echaremos la hoja de laurel Y yo como os he comentado Yo he hecho cúrcuma Pero si utilizáis azafrán Pues lo echáis Lo movemos Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Que vaya cociendo Durante 35 minutos A fuego medio Mirad Ahora que faltan 5 minutos Para que acabe Los 35 Hemos pelado el huevo Y vamos a desmigar Aquí La yema Para que se haga Un poquito más espeso El caldito Vamos a terminar De hacer los 5 minutos Que nos faltan Y tendremos ya preparado Y terminada Nuestra receta Mirad Ahora que hemos apagado El pollo Porque ya está hecho Lo que hemos hecho Es poner las láminas De almendra En una sartén Para tostarlas Un poquito Las vamos a ir moviendo Así Para que no se nos quemen Pero las vamos a tostar Mirad Mirad Ahora que ya está cogiendo El color La almendra Vamos a apagarla Porque sabéis Que la almendra Cuando se tosta Aún se sigue tostando Porque tiene mucha calor Así que La vamos a apagar Bueno Emplatamos el plato Echamos unas laminitas De almendra Por encima Y unos trocitos De huevo Y ya tendríamos Nuestro plato Terminado Bueno amigos Pues ya tenéis aquí Otra receta más Pollo A la pepitoria Que está riquísimo A lo mejor Algunas personas dirán Que no es pollo La pepitoria Porque no he utilizado Azafrán Pero yo es que no lo uso Yo para colorear La sopa O para colorear Cualquier ingrediente Ahora lo que utilizo Es la cúrcuma Pero os debo de decir Que aunque no lleva Azafrán Y lleva cúrcuma Está delicioso Así que nada Espero que lo hagáis Lo probéis Y como siempre os digo Que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar Compartir Y suscribiros Y no olvidar Activar campanita Y así recibiréis Más recetas Que seáis muy felices Y hasta el próximo vídeo